Hola, buenos días a todos. Ahora comenzamos con la sesión de la Biblioteca Inclusiva, la Biblioteca Pública, trabajando en claves de Agenda 2030, correspondiente a este segundo día, que corresponde al eje de virtualidad y presencialidad de las bibliotecas, Alcanzar el Equilibrio, sobre cómo las bibliotecas pueden adaptar sus servicios, acciones y recursos y sobre cómo pueden buscar el equilibrio entre sus servicios de actividades virtuales y presenciales, teniendo en cuenta el valor de la biblioteca como espacio de acogida e integración y como punto de encuentro entre personas y comunidades. Esta búsqueda de equilibrio conecta con la visión y perspectiva del papel de las bibliotecas públicas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y más aún con el objetivo de no dejar a nadie atrás, teniendo en cuenta las dificultades y necesidades de todas las personas que se pueden acercar a las bibliotecas. Para ello, contamos en esta sesión con Alicia Seyes, presidenta de FESAVIT y vocal de la División de Europa de IFLA y experta bibliotecaria y consultora en estrategia, diseño e implantación de servicios de información y bibliotecas. Ha trabajado activamente en el asociacionismo profesional en el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana y en Eblida y además coordina el grupo de trabajo de Biblioteca y Agenda 2030 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y es vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España. Es experta en temas vinculados con la contribución de las bibliotecas de los ODS y tiene una amplia experiencia en ámbitos que nos aportará el análisis y la presentación de ideas claves sobre las bibliotecas como espacios para la ciudadanía y sobre la necesidad de crear alianzas en y para las políticas públicas para lograrlo. Francesco Filippi, que es licenciado en Cooperación para el Desarrollo y se ha especializado en Gestión y Dirección de Organizaciones No Lucrativas además de que tiene un Máster de Gestión de Calidad. Desde 2005 trabaja en Cooperación Internacional en distintas organizaciones y universidades de América Latina, Portugal y España y es coautor del manual Bibliotecas y ODS. Actualmente es director del Área de Proyectos y responsable de calidad de la Fundación Musol y en esta sesión nos aportará su experiencia para la incorporación de los ODS en proyectos vinculados al desarrollo de bibliotecas sostenibles además de que puede ofrecer diferentes puntos de vista de futuras acciones para lograr un mayor impacto en esta labor de las bibliotecas públicas. Y finalmente, Loli León, directora de la Biblioteca Municipal de Arucas aquí cerquita, desde 1992 que nos aportará su experiencia con los proyectos que ha desarrollado la biblioteca que se enfocan en promover el potencial de la biblioteca como eje de la cultura local y en fomentar la innovación como orientación del equipo de trabajo. Además de que, entre otras iniciativas, destaca su participación en proyectos internacionales con los que la Biblioteca de Arucas ha sido pionera en el ámbito estatal como Naples Sister Libraries o Erasmus Plus. Con todo ello, puede aportar una visión muy atriquecedora del trabajo realizado y de los diferentes proyectos que se han llevado a cabo en su biblioteca. Esperemos que disfruten y que les resulte interesante la sesión. Muchas gracias. Yo me iba, como tengo pinganillo, si me dejáis, bueno, voy a leer algunas cosas entonces me dejo aquí mi texto. Pero un poco lo que nosotros queríamos hacer hoy es conversar, ¿no? Era la idea principal, era la de la conversación entre nosotros. Simplemente queríamos pensar que es esta perspectiva de Agenda 2030 en los servicios bibliotecarios. También poniendo el foco en la inclusión. Pero la idea fundamental es que veamos qué estamos haciendo y qué podemos hacer, ¿no? Entonces vamos a estructurar la sesión. Primero proporcionaré yo una reflexión sobre qué es la biblioteca inclusiva o después conoceremos un poco más con detalle los proyectos de Loli y de Francesco. Y después las preguntas irán encaminadas a cómo podemos conseguir una mayor incidencia o una mayor visibilidad de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso, quiero leeros, al principio un texto es muy cortito, de lo que el grupo de trabajo de Agenda 2030 en la ONU de Desarrollo Sostenible dice que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una visión para el desarrollo sostenible basada en los estándares internacionales de derechos humanos, colocando la igualdad y la no discriminación en el centro de sus esfuerzos y abarcando no solo los derechos económicos y sociales, sino también los derechos civiles, políticos y culturales. Y, por supuesto, el derecho al desarrollo. La aspiración transformadora y la aplicabilidad universal de la Agenda 2030 desafía a las Naciones Unidas a mantenerse firmes para garantizar que los objetivos de desarrollo sostenible se implementan de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, eliminando las desigualdades de género y todas las formas de discriminación, llegando a aquellos que están más rezagados primero, para garantizar que nadie se quede atrás. Uno de los valores universales, o lema más conocido de la Agenda 2030 y que lo hemos oído ya estos días, es no dejar a nadie atrás. Y, en este sentido, de no dejar a nadie atrás, es en el que queremos plantear esta visión de la biblioteca inclusiva. Bien, mi primera pregunta, y es una pregunta, pero es una pregunta y es una afirmación, ¿qué es la biblioteca inclusiva? Es la biblioteca inclusiva. En principio, biblioteca inclusiva es un epíteto. Es un epíteto, o sea, las bibliotecas per se son inclusivas por su propia naturaleza, ¿no? Y a mí me encanta, y por eso he puesto aquí esta idea de aptas para todos los públicos, ¿no? Por definición, las bibliotecas son aptas para todos los públicos. Además, es una cuestión de, es inclusiva per se, lo dicen los marcos teóricos. El manifiesto de la IFLA, del 94, que está actualmente en revisión para incluir, entre otras cosas, esta visión del desarrollo sostenible, ya establece que la biblioteca es inclusiva per se, ¿no? Por naturaleza. En España, además, tenemos en global un marco legal de las bibliotecas en las que también establecen que las bibliotecas son para todos, ¿no? Y eso es importante y es una garantía, y insisto, acabamos de venir a la tele y hemos insistido mucho en eso, ¿no? Es decir, las bibliotecas en España son garantía de derechos, de derechos de información, de derechos culturales, de derechos de libertad de expresión, pero también hay otros marcos legales o otros ámbitos del marco legal que nos afectan, el marco legal de la accesibilidad, de la identidad, de la igualdad, como servicios públicos que somos, ¿no? Entonces, no solo el estricto marco legal bibliotecario, sino también hay otros que también nos hacen que seamos una biblioteca, las bibliotecas seamos inclusivas per se. Y ahora tenemos el tercer punto, es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una oportunidad, es otra oportunidad que tenemos para hablar de la biblioteca como garantía del acceso público a la información, que es una de las metas que establece la Agenda 2030 en su objetivo 16. Vale, pero ¿por qué está entre paréntesis, entre interrogantes? ¿Por qué le hemos puesto interrogantes? Pues porque mañana presentaremos un trabajo que hemos hecho en el grupo de trabajo donde podemos afirmar que hay muchos trabajos de inclusión en las bibliotecas, hay muchos proyectos de inclusión o con enfoques de inclusión en las bibliotecas, pero que parece que nos quedamos en las buenas prácticas, que no es algo sistémico, que no está dentro dentro de lo que estamos trabajando, como estamos planificando. Quizá eso tiene mucho que ver con lo que es la inclusión o cómo vemos la inclusión o cómo hemos visto la inclusión. No me voy a poner a teorizar qué es la inclusión social, ni qué es y qué no es inclusión social o qué políticas públicas, porque no es así. La idea que tenemos fundamentalmente y que también va a servir para la reflexión en la conversación son para mí dos enfoques fundamentales. Este enfoque es el que nos da la ISO 2789 cuando habla de público objetivo con necesidades especiales. Es este y define que las necesidades especiales son por razón de salud, por razón de situación económica o por razón de cultura y de formación. En esa línea, la propia ISO 27 dice que hay servicios bibliotecarios que están exclusivamente dirigidos a estos colectivos. Colecciones especiales, actividades especiales, servicios de larga duración. Y ahora viene, no sé dónde está ASUN, pero ahora viene, está entrando. Ahora viene cuando voy a decir la mía. Lamento no poder deciros más del 90% de las bibliotecas españolas públicas están ofreciendo colecciones especiales, organizando actividades especiales y trabajando con colectivos porque no tenemos datos. Tenemos algunas indicaciones de si hay o no trabajos para colectivos especiales. Entonces, también, ahí viene otra vez el interrogante de la diapositiva anterior. Lo estamos haciendo, estamos haciendo, está tipificado, es el día a día, pero no estamos ni recogiendo ni manejando datos. no podemos presentar indicadores que digan ese tipo de trabajo, que ese tipo de trabajo se está haciendo en las bibliotecas. Y si nos vamos a niveles de los exámenes voluntarios nacionales que hacemos los estados en el High Level Political Forum para demostrar qué estamos haciendo para conseguir la Agenda 2030, no poder ofrecer datos es suspender. Esto es algo que también creo que debemos plantearnos y después ya hablaremos en la conversación más de esto. Bien, pero esta mañana ya y durante mucho tiempo a mí me gustaría que se está demostrando que las bibliotecas también están poniendo el foco en otras cuestiones que a lo mejor no definen ese grupo especial o sí podían estar dentro, englobadas a nivel muy genérico en esos grupos especiales con necesidades especiales que define la ISO y se ha visto ya en muchos proyectos de los que están sucediendo estos días aquí tanto en los talleres como en las presentaciones hay otras desigualdades hay otras que a lo mejor ponen también esa parte de la vulnerabilidad como la de género la digital el proyecto que ha presentado José Antonio es un ejemplo como las bibliotecas también tenemos que poner el foco en la reducción de las ventas de desigualdad digital además con esa voluntad de inclusión que es una de las partes del proyecto que nos ha explicado José Antonio y la territorial que esta es otra que también está en nuestros diálogos y conversaciones desde hace y yo creo que ayer Gloria también hizo mención a la ley de bases a la gente que se queda fuera de los servicios bibliotecarios y que la necesidad de modificar eso sabéis que hay también o ha habido un plan de atención especial al mundo rural desde el Consejo de Cooperación para trabajar este tipo de desigualdades pero a mí me gustaría también coger esta idea de la atención a la diversidad y hay una el otro día en el seminario que organizó el Colegio de Bibliotecarios de Cataluña y FESAVID y otras entidades Ramón Salaverría hizo una una intervención que que me gustó mucho y que recojo y que me ha apuntado aquí que decía que los valores clave y los retos en los que debemos trabajar a fondo las bibliotecas es por supuesto la lectura la escritura y la oralidad también el apoyo a las comunidades vulnerables la hospitalidad y la autonomía que podíamos relacionarlo con la inclusión pero él le añadía también a otra otra otro reto clave que era el reconocimiento de la voz de los usuarios y de su diversidad que ahí abrimos a otro tipo ¿no? de diferencias o de desigualdades y que damos espacio hablaba de la co-creación de la participación etcétera ¿no? bien en estas líneas de inclusión son en las que vamos a ver proyectos con Musol y con la biblioteca de Arucas en el grupo de bibliotecas y agenda 2030 hemos manejado también un enfoque o una idea de que las bibliotecas podemos ser agentes de sensibilización para la inclusión para el desarrollo para mostrar que las bibliotecas pueden ser agentes de educación y de sensibilización en el marco del desarrollo sostenible y de todos los valores que la agenda 2030 transmite pero también son agentes de acción y esto lo hemos querido entender como que tenemos esa capacidad ¿no? de impactar directa o indirectamente en las personas ¿no? no solo en lo que saben lo que conocen o lo que sino en su vida diaria y entonces aquí también tengo que hacer mención a otro regalo Asun te voy a volver a nombrar un regalo que me hizo Asun hace poquito que es el manifiesto poético-político por aquello de que la poética de la biblioteca es su política para la investigación en la biblioteca pública en la que de una forma gráfica además me lo he copiado una forma gráfica como hago yo aquí en esta presentación sustituye la palabra valor por la palabra poder y además dice cosas muy interesantes yo os lo recomiendo también que si podéis tener acceso a él le echáis un ojo pero voy a leeros dos puntos que vinculados con la inclusión me parecen fundamentales la biblioteca tiene que ver con bienes comunes con producir y con la autonomía personal pone en tensión paradigmas de producción y consumo esto nos lo decía Lankes ayer y merece ser investigada con base en otros discursos que hablen de su sentido y de su valor personal y público que es material e inmaterial práctico e improductivo teórico utilitario y efectivo tangible e intangible visible invisible y casi visible y dice no es mejor dejar de pensar solo en su valor y su potencial y mostrar su poder económico productivo político social cultural íntimo a mí me parece una reflexión muy interesante de verdad y creo que cambiar esa capacidad valor por poder también nos ayuda a la otra cuestión que queremos llevar en esta mesa redonda es el trabajar en esa incidencia política o de visión para que las bibliotecas sean también parte de otras políticas de inclusión aquí mañana hablaremos más de esto y del folleto que hemos hecho pero sí que os quería comentar para contextualizar esto que la estrategia que se publicó en el 2019 y lo presentamos en el Consejo de Cooperación en esa estrategia nosotras marcamos cuatro líneas de trabajo y digo nosotras porque está Cari que también está por aquí está Asun está Nati que no sé si ha venido está Belén quiero decir Nona también está aquí marcamos unas líneas de trabajo en las que lo que pensábamos sobre todo es que fuera multinivel es decir que interpelara tanto a quien tiene capacidad de gestionar diseñar manejar planificar presupuestos y políticas bibliotecarias como a la última persona que está en la última biblioteca del último pueblo y esa era la idea de que la estrategia que proponíamos era multinivel y tenía cuatro líneas de trabajo que entendíamos que tenían que ser localizadas brevemente y vinculándolas a la parte de inclusión la primera línea de trabajo era visibilizar y sensibilizar sobre el papel que las bibliotecas pueden tener en este marco ahí hoy veremos un ejemplo carísimo de trabajo con otros agentes como es Musol para la sensibilización y para visibilizar las bibliotecas en otro tipo de políticas la segunda tenía mucho que ver con la inclusión porque queríamos o sea lo poníamos el título de servicios bibliotecarios que no dejan a nadie atrás y esto tiene que ver con la parte física que sería la que atacaría la ley de bases es decir servicios bibliotecarios en municipios pero también cuestiones que han salido esta mañana como los servicios digitales de las bibliotecas la atención por otros canales cuando no son el físico y la curación de contenidos que salió ayer también que es decir íbamos en esa línea también como garantía de inclusión de que cualquiera pueda trabajar la tercera línea hablaba más de colecciones especiales de diseño de servicios especiales de atención a colectivos de diseñar los servicios y la cuarta tenía que ver con los datos a los que también he hecho referencia es decir necesitamos remodelar el sistema de recogida de datos y las cuestiones en las que ponemos el foco si después queremos interpelar diseñar medir o evaluar el impacto que realmente estamos teniendo estas serían las cuatro líneas de trabajo nosotros tenemos una hora y en Francia en junio estuvimos como tres días discutiendo esto bibliotecas inclusivas es que además el cartel me parece tan bonito está en línea había muchas perspectivas de la inclusión y la solidaridad en las bibliotecas desde la perspectiva o sea yo participé en un panel donde había una biblioteca que explicaba que habían diseñado todos los espacios libres de género por ejemplo todo el trabajo de construir un espacio físico libre de género os lo he dejado aquí y como también está el enlace en la presentación porque creo que hay intervenciones muy muy interesantes pero también os digo que nosotros tenemos una hora y con ellos tuvimos tres días entonces aquí podríamos sacar mucho y ahora ya yo quiero que conversemos Francesco y Loli y ya os decía lo que queremos sobre todo es incidir en eso conocer estas buenas prácticas saber que está pasando en las bibliotecas y en los proyectos con otros agentes y después también ver cómo podemos llegar un poquito más allá entonces si queréis para empezar Francesco presentas Musol presentas porque no sé si todo el mundo por el proyecto y los de casos sostenibles es bastante conocido ya porque ha llegado a territorios pero si te parece Francesco por supuesto muchas gracias Alicia por la introducción y dejarme la palabra y muchas gracias por invitarme a vuestro congreso yo no soy bibliotecario así que es un honor estar aquí con todos y todas ustedes Musol nace en 1998 por iniciativa de un grupo de funcionarios de la administración local en particular por un grupo de secretarios secretarias interventores y tesoreros de la administración local de hecho mantenemos una colaboración permanente con este colectivo profesional a través de unos protocolos de entendimiento y de colaboración institucional que tenemos firmados y vigentes con el consejo general del colegio de secretarios y con muchos colegios provinciales de secretarios interventores y tesoreros a partir de esta peculiaridad de este grupo tan peculiar de fundadores de Musol allá en 1998 pues todo lo que hacemos gira alrededor del fortalecimiento institucional de los entes digamos subnacionales locales y regionales nuestra misión de hecho es la promoción del desarrollo sostenible a través del fortalecimiento de las capacidades de los entes subnacionales y de la gobernanza local y cuando en 2015 se aprueba la agenda 2030 nos sentimos inmediatamente muy cómodos con esta nueva agenda de desarrollo primero porque la sostenibilidad estaba ya dentro del título de la agenda cosa que no pasaba con la anterior agenda de desarrollo del milenio los ODM quizás algunas recordáis y sobre todo porque era una agenda con objetivos de desarrollo sostenible válidos para todos los países no era una agenda para los países en desarrollo es una agenda para todos y todas y para todos los países y nos permitía romper aquellas barreras norte-sur que ya percibíamos como obsoletas que en un solo intentábamos superar y ahora la agenda nos brindaba un marco muy propicio para ello en 2016 elaboramos una de las primeras metodologías para la localización de la agenda porque estaba claro que muchas metas e indicadores de los ODS se podrían lograr solo si los entes locales se implicaban en la agenda luego siguieron metodologías mucho mejores mejor elaboradas por Naciones Unidas y otras entidades y empezando en Valencia donde tenemos sede en colaboración con el Departamento de Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento decidimos que el ámbito de las bibliotecas podía ser el propicio para un primer piloto de aplicación de esta metodología y bueno no era evidentemente estaba claro que las bibliotecas eran un espacio propicio para diseminar y difundir la agenda 2030 pero también era un espacio propicio para contribuir a su logro en el entorno más local pero mi intuición no era nuestra digamos ya el sociólogo Eric Klinenberg cuando define la importancia de la infraestructura social para abordar todos los temas de inclusión social etcétera pone como ejemplo estrella justamente las bibliotecas en el contexto norteamericano en este caso y les llama con una traducción un poco chapucera del inglés palacios para el pueblo muy interesante a partir de ahí de este primer piloto pues elaboramos un proceso integral que explicaré un poco más tarde que implementamos inicialmente en Valencia luego se amplió muy rápidamente a otros territorios toda la comunidad valenciana Castilla-La Mancha Castilla-León Andalucía Extremadura Baleares Madrid además con una experiencia y una implicación enorme de las bibliotecarios bibliotecarios de la red de bibliotecas de la ciudad y bueno creo que de momento me quedo aquí vale perfecto yo sé que aquí en Gran Canaria hay mucha gente que conoce la biblioteca de Arucas pero si te das un poquito de tiempo para que el resto de España conozca la biblioteca de Arucas el trabajo que estáis haciendo el modelo un poco de la biblioteca en la que estáis trabajando pues buenos días todos y todas y muchísimas gracias a la organización por invitarme por pensar que desde la biblioteca de Arucas ese pequeño municipio que está en el norte de Gran Canaria con 37.000 y pocos habitantes tenemos algo que decir y que compartir con todos ustedes yo la verdad que mido unos 75 no me levanto ahora pero me siento muy pequeñita desde este lado del congreso por supuesto prefiero estar ahí con todos ustedes pero bueno me toca de alguna manera también la responsabilidad de hablar por los compañeros y compañeras de aquí de la red de bibliotecas de Canarias que trabajamos conjuntamente si tuviera que definir el modelo el tipo de proyecto que hemos intentado crear en la biblioteca municipal de Arucas yo me iría a una propuesta que alguien lanzó ayer en este foro y diría que hemos tratado de construir un modelo con más sí que no es alguien decía ayer que igual nos deberíamos replantear en la biblioteca en las bibliotecas en general por qué respondemos quizá que no tantas veces a los usuarios entonces en la biblioteca de Arucas hemos intentado tener muchos sí y casi ninguno intentar que no haya no es hacia la comunidad el modelo ha sido un modelo colaborativo siempre desde el principio tanto internamente como externamente porque formamos parte de una institución municipal no podemos olvidarlo y muchas veces en las bibliotecas nos creamos como una pequeña isla como un pequeño territorio en el que nos desvinculamos del resto de la institución entonces el modelo de la biblioteca de Arucas ha sido siempre estar presente en las políticas municipales de otros departamentos inclusive y de esta manera pues hemos colaborado en políticas municipales de igualdad en políticas de bienestar social en políticas de educación hasta tal punto esto está en el ADN digamos de la biblioteca de Arucas que yo se lo he comentado a Alicia en alguna ocasión y creo que a ella le gusta mucho el ejemplo de contar que en mi ficha de la RPT municipal figura la colaboración como una de las funciones específicas que tenemos que desarrollar desde la biblioteca la colaboración interdepartamental y la colaboración en redes con otras instituciones también tengo que contar a modo de explicación que bueno yo estuve muchos años en el comité de empresa y digamos que tenía mucha cercanía con las personas que elaboraron la RPT pero yo se lo recomiendo a todos ustedes esto esto da mucha buena situación y después externamente incluso antes de que existiera la agenda 20-30 en la biblioteca de Arucas nos planteamos que no podíamos trabajar solos que éramos muy pequeñitos trabajando solos y además tenemos la obligación de trabajar para la comunidad entonces fuimos generando alianzas pues con centros educativos con asociaciones con colectivos con entidades locales públicas y privadas porque entendíamos de alguna manera que eso fortalecía los proyectos que emprendíamos y porque además partíamos del concepto de que la biblioteca no pertenece a nadie en particular y no nos pertenece menos que nadie a quienes trabajamos en ella porque el valor realmente que puede tener una biblioteca dentro de una comunidad local es que esa comunidad la experimente como suya Arucas es una comunidad diversa como puede ser cualquier otra de las del territorio español formada por una diversidad de personas y entonces como decía Alicia antes ¿cómo no vamos a trabajar la inclusión? es que está en el propio concepto de biblioteca impulsar y trabajar en la línea de la inclusión entendiendo que cualquier persona de nuestra comunidad tiene que encontrar su lugar para estar en nuestra biblioteca y la idea nuestra idea siempre ha sido potenciar la biblioteca como ese tercer lugar en el que se permita el intercambio de lectura se permita el encuentro interpersonal ayer decía David Lenz tiene esa frase tan famosa de que las malas bibliotecas construyen colecciones las buenas bibliotecas prestan servicios y que las grandes bibliotecas crean comunidades bueno ¿por qué no? pues en ese intento es en el que estamos trabajando en el de construir comunidad yo ayer no sé lanques porque no puso otra frase que a mí me gusta más de él que es que todas las comunidades tienen sueños todas las comunidades tienen retos y todas las comunidades tienen problemas y esto es algo que me gusta más casi que la de las buenas bibliotecas y es porque el trabajo de comunidad tiene que atender también a ese espacio bien para seguir la conversación y en el marco un poco de lo que yo quería o había expuesto antes nosotros hemos manejado esos dos términos ¿no? el término de la sensibilización y de la acción es decir ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo las bibliotecas para sensibilizar en un mundo inclusivo un mundo igualitario para la diversidad ¿qué estamos haciendo? ¿qué podemos hacer desde desde las bibliotecas en esa línea ¿no? de la sensibilización ¿quieres Francesco o Loli? ¿con quién queráis? Pues en materia de sensibilización yo creo que muchas veces olvidamos que los primeros que tenemos que sensibilizarnos somos el personal de las bibliotecas entonces la idea en la biblioteca de Arucas ha sido trabajar la formación del propio personal de las bibliotecas en materia de inclusión y cuando decimos del personal en Arucas somos siete personas y dos de las personas que trabajan en la biblioteca son ordenanzas decimos que muchas veces la formación creo que también se dijo ayer en una de las ponencias aquí en el Congreso la formación muchas veces tiene que empezar por ese personal que es el primero que va a encontrar la ciudadanía cuando entra a la biblioteca entonces esa sensibilización desde nuestro punto de vista pasa por la formación de todo el personal y así lo hemos hecho y muchas veces también hemos organizado alguna que otra jornada de formación a la que hemos invitado a participar al resto de bibliotecas de la isla y después en cuanto a acciones de cara a la participación de la ciudadanía pues hacemos muchísimas cosas en todas las bibliotecas y muchas de ellas lo que necesitan es ser identificadas dentro de un plan como decía Alicia antes como objetos como metas de la agenda de desarrollo sostenible porque a ver no quisiera extenderme demasiado por el tiempo que tenemos pero como ejemplo en la biblioteca de Arucas durante este año 2021 en relación con determinados objetivos de la agenda pues no sé hemos celebrado el día de las escritoras y hemos creado un centro de interés de igualdad y tenemos exposiciones temáticas en relación con el objetivo 5 tenemos el fomento de la innovación mediante un club de robótica y los talleres de impresión 3D cursos de internet y aplicaciones móviles en relación con el objetivo 9 tenemos club de lectura fácil centro de interés LGTBIQ plus y exposiciones temáticas en relación con el objetivo 10 tenemos el proyecto árbol de reciclaje en relación con el 12 hemos realizado la conmemoración de la hora del planeta en relación con el 13 tenemos exposiciones presentaciones de libros y charlas sobre la vida de los ecosistemas terrestres en relación con el 15 en relación con el 17 muy importante desde mi punto de vista la mayor parte de las acciones que desarrolla la biblioteca de Arucas implican alianzas colaboraciones con entidades públicas y privadas como decía antes todas estas acciones viene cierto y aquí viene el punto de autocrítica necesitan de esa vinculación objetivo acción de ese plan que la sitúe a otro nivel para no quedarnos como decía Alicia antes en buenas prácticas esto necesita un plan y es un poco lo que queremos acometer de cara al próximo año a mí me gustaría Francesco que porque yo recuerdo cuando nos conocimos en 2017 hace ya tiempo que Musol que es una federación de municipalistas identificara o lo has explicado un poco pero si puedes por favor identificara a las bibliotecas como parte de su estrategia para la educación al desarrollo que es esta clarísima idea de sensibilización que tenemos y el Palace for the People acaba de ser traducido al castellano ahora ojo lindo podría haber hecho antes pero si quieres por favor contarnos un poco ese sí quizás precisar que bueno en primer lugar que no puedo no estar de acuerdo con Lori con el tema de que sensibilizar hacia adentro en primer lugar y luego precisar que el acercamiento a las bibliotecas no era un acercamiento instrumental digamos no era solo ver las bibliotecas como un herramienta digamos un espacio para trabajar los ODS para nosotros desde el inicio ha sido un proceso que encaramos como un proceso de fortalecimiento institucional de la biblioteca y del ente público local o digamos del nivel que fuera en general y en este sentido cuando trabajamos fortalecimiento de capacidad de organizaciones públicas o privadas en este caso un ente local como puede ser un ayuntamiento siempre tenemos que trabajar en las dos en las dos dimensiones la política y la digamos funcional la técnica y además en los dos ámbitos el interno y el externo y es en esta perspectiva que diseñamos el proceso de trabajo con las bibliotecas y que empezamos justamente con la sensibilización la sensibilización en primer lugar desde dentro y hacia adentro y antes de empezar con el personal de las bibliotecas empezamos con los políticos porque lo que entendemos es que para la localización de la Agenda 2030 el primer paso es tener claro el compromiso político entonces el primer acercamiento fue con la consejera el consejal delegado de bibliotecas y hablarle de la Agenda 2030 que entonces todavía no era tan conocida como lo es ahora afortunadamente y explicarle qué era explicarle los retos que ponía a todos los países como os comentaba antes la horizontalidad y tener casi por escrito esa voluntad política pues a partir de ahí ya se abría el proceso que incluía efectivamente un trabajo de sensibilización barra formación y desarrollo de capacidades con bibliotecarias y bibliotecarios y otro personal o personas más bien vinculadas al trabajo en las bibliotecas es decir que ya lo he dicho con alguno de vosotros en los pasillos desde el inicio hemos encontrado una recepción magnífica por parte del personal bibliotecario y una gran disponibilidad de colaborar una gran sensibilidad etcétera y quisimos abrir digamos el proceso de fortalecimiento de capacidades a otros actores que también colaboran con las bibliotecas los dinamizadores de los clubes de lectura actores externos como los cuentacuentos o en fin otras personas que se ocupan de las actividades que tenían también que acercarse a la Agenda 2030 para incorporarle sus actividades entre otras cosas porque después lo íbamos a pedir nosotros en el marco de nuestro proceso y fue un proceso bastante intenso de formaciones y también de elaboración de material queríamos que se quedara un poco ahí disponible a largo plazo un manual que luego ya se ha hecho una primera actualización y queremos hacer otra en los próximos años para que sea una herramienta viva que recoja un poco las ideas principales de lo que estamos haciendo y facilite un poco la diseminación Si os parece vamos a dedicarnos ahora unos pocos minutos para hablar un poco más de la perspectiva de la inclusión desde estos ejes desde los colectivos como habíamos dicho la definida tradicional por la ISO los colectivos con necesidades especiales pero también otras miradas de inclusión como la territorial la de género la digital si te parece Francesco bueno aquí Alicia si me permites ya puedo hablar un poco más de la integralidad del proceso que hemos diseñado pero también para que sepáis de dónde hemos llegado las primeras fases digamos del proceso fueron efectivamente de sensibilización y formación con la puesta a disposición además de un manual que como os comentaba es una herramienta viva que actualizamos periódicamente y pretendemos seguir actualizando y luego nos hemos aproximado a las bibliotecas ofreciendo un catálogo de actividades que no podía ser integral como es el proceso intentando abordar todos los grupos meta todos los grupos de usuarios que acuden a una biblioteca hemos intentado analizar cuáles son las actividades que ya se hacían en esas bibliotecas e integrar los ODS y en otros casos bueno intentar aportar algo más innovador por lo tanto por ejemplo con personas con público adulto pues hemos trabajado uno de las actividades que ofrecemos a las bibliotecas en ese abanico de posibles acciones relacionadas con los ODS es el trabajo con los clubes de lectura leer juntos libros relacionados con los ODS y aprovechar las sesiones de los clubes para discutir este ODS la agenda 2030 y bueno estimular un poco el debate alrededor de la lectura con público adulto también hemos trabajado bibliotecas humanas con historias con personas que tienen historia relacionadas con algún ODS con el público infantil hemos integrado los ODS en actividades tradicionales como pueden ser los cuentacuentos y en esos talleres un poco más novedosos aunque ya llevan unos años como puede ser robótica educativa programación informática impresión 3D también por ejemplo en robótica educativa uno de los talleres que sé que se implementan en las bibliotecas con las cuales trabajamos es la programación de los robots para que sigan unas pistas creo que se llaman y estas pistas son las rutas migratorias que siguen los migrantes para llegar a Europa y da toda una posibilidad de trabajar este tema con las niñas los niños o también con los jóvenes y con los jóvenes que ya hemos intercambiado con mucha biblioteca que es el grupo más adolescente más complicado de atraer sí que hemos empezado una colaboración interesante con los booktubers y que además me alegra que hoy haya salido justamente este tema porque es una perspectiva bastante prometedora y trabajamos con algunas con algunas booktubers bueno book influencers porque ya youtube se queda corto tenemos instagram tenemos switch tenemos tiktok creo que que también empiezan a haber vídeos sobre libros en tiktok pero no sé que en tan pocos segundos que existen por lo tanto tenemos que que abordarlo también y es interesante tiene mucha capacidad de convocatoria puede atraer a las bibliotecas ese grupo tan difícil de al cual llegar y bueno y vehicular a través de ese canal la agenda 2030 y los y los y bueno y para terminar las siguientes fases que nos quedan tienen más que ver con la incidencia política y con no sé si será una comunidad de prácticas o como le llamaremos o de que forma le daremos pero digamos tener un espacio un sí un espacio digamos permanente donde estas y muchas más prácticas que sé que que estáis implementando pues se puedan intercambiar mucho más fácilmente pero bueno de eso si te parece nos quieres contar tú algunos proyectos o algunos o destacar algunas experiencias para que también cuando hablamos de inclusión que tengamos ahí nombres y apellidos de las experiencias que hemos llevado a cabo en la biblioteca de Arucas me gustaría destacar cuatro proyectos labrantes de la palabra el club de lectura fácil la biblioteca humana y uno de nuestros proyectos internacionales labrantes de la palabra es un grupo de narración peculiar lo creamos hace ya 20 años precisamente este año es su 20 cumpleaños y lo hicimos con la finalidad de incluir a personas mayores de 55 años que conformaran que contribuyeran de alguna manera a conformar la memoria colectiva de la biblioteca y de la comunidad a través de sus historias hemos creado un grupo de narración habitualmente cuenta en colegios cuenta en bibliotecas cuenta en todo tipo de centros socioculturales con la intención de difundir las historias orales y de propiciar el encuentro intergeneracional hemos tenido la suerte de contar con buenos narradores profesionales que han llevado a cabo la dirección artística del grupo y se ha creado de alguna manera un grupo que es un referente dentro de la narración en España un grupo que ha tenido la oportunidad de actuar en los eventos más importantes de la narración que hay en toda España y por supuesto aquí en Canarias también y cuando cuentan lo hacen en nombre de la biblioteca de Arupa vamos a ir viendo algunas imágenes y yo luego les iré contando un poquito de qué van las historias porque teníamos cientos y cientos de imágenes de estos proyectos pero en esta ocasión se lo comentaba yo a Alicia bueno hemos optado por simplificar para intentar explicar a través de las emociones que nos producían determinadas imágenes intentar trasladarles a ustedes estos proyectos otro proyecto es el Club de Lectura Fácil para ponerlo en marcha fue fundamental por no decir imprescindible la alianza con Plena Inclusión Canarias que es una federación de organizaciones que representa a más de 1500 personas con discapacidad intelectual no había otra experiencia similar cuando la pusimos en marcha aquí en Canarias en bibliotecas municipales solo existía el Club de Lectura Fácil de Simprom y del Cabildo de Tenerife y bueno fue una primera experiencia que nació a raíz del Encuentro Gran Canaria Accesible que organizó el Cabildo de Gran Canaria en el año 2016 y que la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Aruca decidió acometer asumir ese reto de poner en marcha un Club de Lectura Fácil a través de la biblioteca el Club de Lectura bueno la Lectura Fácil todos ustedes saben una solución accesible dirigida especialmente a personas con dificultades lectoras permanentes con discapacidad intelectual personas con trastornos del aprendizaje del lenguaje diversidad funcional también con discapacidades transitorias inmigrantes personas que se incorporan de manera tardía a la lectura o que tienen una escolarización deficiente con el tiempo en el transcurso de los cuatro años que hace que tenemos en marcha este Club de Lectura Fácil la Biblioteca de Aruca ha podido conformar un fondo variado de lotes de lectura fácil con los que hacemos también préstamo interbibliotecario a otros grupos de lectura luego les quería comentar la Biblioteca Humana que fue también una experiencia que hicimos el año pasado también lo comentaba ante Francesco que es una iniciativa que nos llegó a través de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria esto lo puso en marcha una organización juvenil danesa Stop the Violence en el año 2000 y se puede replicar en cualquier parte del mundo y yo se las recomiendo especialmente porque es una experiencia que merece la pena en todos los sentidos merece la pena vivirla en las bibliotecas en la que las personas se transforman en libros como libros publicados y capaces de ser leídos se trata de formar una biblioteca de seres humanos en los que cada uno representa a un grupo de la comunidad que de alguna manera ha podido sufrir algún prejuicio algún estigma cada persona se convierte de esta manera en un libro único que puede ser leído por lectores por otras personas a través de la biblioteca otra de las experiencias que queríamos compartir con ustedes es la de uno de los proyectos internacionales que ha llevado a cabo la biblioteca de Arucas el Erasmus Plus Migrate to Library fue una asociación estratégica CA204 se llama así que desarrollamos entre los años 2017-2019 orientada a integrar a las personas migrantes o refugiadas en las comunidades locales mediante la formación continua y la prestación de servicios bibliotecarios adaptados a sus necesidades voy a aprovechar la imagen esta que están viendo ustedes en pantalla para decirles que bueno cuando presentamos este proyecto y con motivo también de la celebración del Día Internacional de las Personas Migrantes pues ya que estábamos puestos en la inclusión dijimos y por qué no pues al universo entero e invitamos a la asociación Star Wars de Gran Canaria ya vean ustedes ahí en las imágenes a representar de alguna manera que incluir significa que todo el mundo cada ser humano o no humano tiene un lugar dentro de la biblioteca y estábamos dispuestos a contar con seres de toda la galaxia con el permiso de Alicia puedes pasar las imágenes de los otros proyectos si tienes el pdf disponible vamos a pasar algunas imágenes pero yo te voy a pedir permiso Alicia para no contar datos sino trasladar algún relato los datos me valen pero los relatos también si porque de alguna manera como les decía antes podíamos haber traído cientos y cientos de fotografías era muy complicado decidir qué fotografías porque tenemos imágenes verdaderamente hermosas de estos cuatro proyectos pero a mí me gustaría que se quedaran con cuatro y esta es la primera esta es la que representa alabrante de la palabra y este para mí es el relato de Amparito que es esta señora que ven ustedes en este lateral de la pantalla fíjense en las caras de esos chicos y esas chicas que miran hacia Amparito la primera vez que Amparito vino a la biblioteca tenía 83 años prácticamente no sabía leer ni escribir pero muy decidida se inscribió en uno de los clubes de lectura de la biblioteca y en el transcurso de los 10 años en el que siguió con nosotros porque falleció hace otros 10 años ya se convirtió en una tertuliana animadísima y en una narradora insuperable Amparito decía que empezó a vivir cuando conoció la biblioteca y fíjense que les digo que tenía 83 años la primera vez que pisó la puerta de la biblioteca en su recuerdo en su memoria nosotros ahora en la biblioteca de Arucas tenemos un roll up a la entrada con una frase que ella repetía con mucha frecuencia ella decía no sabe lo que se pierde quien a la biblioteca no entra y lo iba repitiendo por toda Arucas y lo iba repitiendo por todos los lugares donde íbamos haciendo estas sesiones de narración como la que ven en la fotografía hay otro relato que es el de Víctor que es este chico que ven en la imagen Víctor tenía 41 años cuando llegó un día a la biblioteca y como pudo porque tiene muchas dificultades motoras y tiene dificultades de comunicación me dijo quiero aprender a leer y a mí se me vino la biblioteca encima como podrán comprender porque en ese momento por supuesto no teníamos club de lectura fácil ni nos habíamos planteado el proyecto y de ahí viene el reto del club de lectura fácil empieza por llamarse Víctor que forma parte de uno de los grupos de lectura fácil y que viene ahora habitualmente casi todos los días viene a la biblioteca el relato de la biblioteca humana se llama Nacho y es la persona que está de espaldas y no puede estar de frente no puede mostrar su imagen porque Nacho está en prisión fue una de las personas que contó a un grupo de chicos que invitamos de uno de los institutos de Arucas a la biblioteca a participar en la experiencia de biblioteca humana y Nacho que era alcohólico desde los 11 años aprendió a leer y escribir en la cárcel con 34 entrar a la cárcel decía él ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida para comenzar una vida distinta fue una de las afirmaciones que hizo en esta sesión de biblioteca humana y por último está Jadilla Jadilla participó en nuestro proyecto Migrate to Library es una mujer marroquí que llegó a Arucas y a la que le costó inicialmente mucho integrarse en la comunidad y Jadilla ella dice que gracias a la biblioteca comenzó a dejarse a dejar de sentirse extranjera en el lugar donde vive que ahora puede mostrarse con su pañuelo con sus tradiciones con sus costumbres y ahora lo hace con confianza pero lo hizo a través de la biblioteca entonces yo creo que con relatos como estos lo que quería era transmitirles que parece evidente que las bibliotecas contribuimos a transformar la vida de las personas más de lo que a veces somos capaces de reflejar con datos cuantitativos más de lo que a veces nosotros mismos somos capaces de pararnos y decir si estamos transformando la vida de la gente lo siento por el tiempo que vamos a curar no pasa nada no te preocupes porque es que hay dos preguntas que sí que quiero o sea ya no pero hay dos preguntas que sí que quiero lanzar y una es desde diferentes dimensiones lo que yo creo que sí está claro es que esto no podemos hacerlo solos no podemos hacerlo solos por muchas cosas por competencias por capacidades por muchas cosas y dentro de la propia agenda y también por la naturaleza de los proyectos que estáis contando las alianzas son fundamentales entonces a mí me gustaría un poco que respondierais ¿cómo enfocáis el no trabajar solos con esta con estos proyectos y con estas perspectivas? Sí bueno yo creo que todas estas iniciativas puntuales algunas ocasionales otras marcadas en proyectos más estructurados tienen que ser vistas como laboratorios de aprendizaje y laboratorios de aprendizaje dirigidos a la mejora de las políticas bibliotecarias y no solo bibliotecarias y ese aprendizaje de políticas traduciéndolo también del inglés policy learning es mucho más enriquecedor cuando se hace con un intercambio de información muy intenso con otros actores del entorno local o del entorno global antes lo mencionaba el proyecto Erasmus que están implementando antes tomando un café justamente comentábamos cuántas cosas se aprenden en este tipo de acciones internacionales cómo el intercambio con otras bibliotecas de otros países etcétera pone sobre la mesa ideas que no se nos habían ocurrido y viceversa y son experiencias muy enriquecedoras de hecho el Erasmus no es la única digamos vía de colaboración europea que la Unión Europea pone a disposición de bibliotecas por ejemplo nosotros ahora tenemos pendiente de aprobación una propuesta en consorcio con Eblida justamente para la convocatoria del programa CHERF Citizens Equality Rights and Values que es totalmente asequible digamos abierta para entidades como las vuestras sobre cómo luchar contra racismo y xenofobia en la generación generación Z en alianza con los book influencers digamos es justamente un digamos pin-off para hablar como hablan en las series de todo ese proceso que hicimos a nivel más estatal aquí en Valencia y en otras comunidades autónomas con los booktubers pues nos dio la idea de que podemos ampliarlo a otros a otros países europeos y la verdad que los socios que están además de Eblida que gracias también a Alicia que nos facilitó un poco los primeros contactos pues fue muy bien recibida y en ese sentido sí las alianzas y me he referido a las alianzas internacionales porque creo que en cuanto a las alianzas locales territoriales las bibliotecas siempre han sido y siguen siendo muy abiertas siguen siendo un espacio de encuentro por tanto digamos me pareció un poco banal reiterar la importancia de las alianzas locales me parecía que era un poco más tenía un poco más valoradido también hablar de las alianzas internacionales y de su repercusión positiva en ese aprendizaje de políticas en esa línea de políticas en lo que nos quedan solo seis minutos que este marcador no me lo esperaba yo aquí pero es muy está ahí hay un marcador que me dice cuántos minutos nos quedan en esa misma línea yo siempre con Francesco hablo y cuando también hemos comentado con Loli lo lejos que parece que se quedan las políticas públicas cuando hablamos de políticas públicas como nos cuesta y esta mañana con el proyecto IRIS Feli lanzaba el guante de por qué no estamos ahí esa parte también de cómo se hace esto Francesco queremos aprender esto no vemos cómo se hace no es una receta fácil sabemos todos que la incidencia política no es tan fácil pero tampoco es tan alejada como a veces parece todo eso de la agenda 2030 de las bibliotecas ha sido un proceso de innovación social y cuando termina un proyecto todos tenemos la ambición de ampliar su impacto de hacer que ese impacto sea permanente entonces los investigadores de la innovación social dicen que replicar en una nueva biblioteca en nuestro caso en un municipio es solo una pequeña parte de ese proceso de escalar el impacto de una innovación social sería lo que llaman el scaling up el más sencillo pues de la biblioteca he aprendido en una biblioteca eso unas cosas las replico en otras y bueno desde Musol hemos acompañado muchísimas ya centenares de bibliotecas en este proceso hay otro proceso que es el scaling deep como lo llaman que es inducir cambios culturales de hábitos de valores mucho más complejo en principio pero en este digamos proceso específico de introducción de la agenda 2030 en las bibliotecas nos encontramos con un colectivo tan sensibilizado a priori que no fue tan complicado donde viene lo complicado es en la última fase que es el scaling up que es justamente los cambios institucionales el impacto en leyes normativas y otras políticas públicas no pensemos en la incidencia política solo en cambiar una ley sea autonómica sea estatal o una ordenanza municipal hay muchas más hay muchas más herramientas de política pública estrategias modelos de governance territoriales o dentro del propio ayuntamiento y en ese sentido como Alicia ya conoce muy bien hemos empezado un proceso hasta ahora en la comunidad valenciana pero lo ampliaremos también a otras comunidades para enriquecerlo justamente de talleres con bibliotecarias y bibliotecarios para recopilar un poco ideas y que puedan aportar que puedan llevar a unas propuestas de incidencia política autoridades sean del propio ayuntamiento es decir una incidencia política en el propio ente bueno nosotros trabajamos sobre todo con bibliotecas municipales pero se podría trasladar a nivel autonómico por lo tanto en el ente con la autoridad pública de la cual depende la biblioteca pero también hacia otros niveles de gobierno para crear un contexto normativo a nivel autonómico estatal más favorable y por ejemplo de los primeros talleres una cosa que ha trascendido muy claramente es esta voluntad de las bibliotecas de salir de las bibliotecas y de transversalizarse entre comillas en otras políticas movilidad etcétera etcétera y la gran dificultad que todos conocemos en la administración pública es estos silos de conocimientos silos de políticas que parecen impermeables que si es bibliotecas si es cultura es cultura si es movilidad es movilidad y falta mucho es muy complicado entonces de ahí podemos trabajar por ejemplo y es lo que haremos seguramente qué innovación política qué podemos proponer a nuestro ayuntamiento y a los demás para romper estos silos y trabajar conjuntamente hay otras ideas que salen digamos más de cosecha propia por ejemplo muchos la cooperación internacional de desarrollo española tiene un eje importantísimo en la cooperación descentralizada que son las entidades locales y autonómicas que tenemos más a mano las bibliotecas están presentes en las estrategias de cooperación para el desarrollo de nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas lo están suficientemente creo que en algunos casos sí en otros casos no hay un margen de que las bibliotecas intervengan en las políticas de cooperación para el desarrollo y no quería dejar de citar porque me ha parecido muy interesante porque ese tema de la incidencia política ayer salió en varias sesiones y aquí recoge un poco el guante entre comillas de la sugerencia de Gloria Pérez Salmerón de esa necesidad de revisar la ley de régimen local para actualizar las definiciones de servicios públicos también de bibliotecas y me pongo un poco a disposición pongo muy sola a disposición de este proceso porque nos parece muy interesante además llevaría digamos esa última fase de nuestro programa que llamamos Biblioteca Sostenible a poder atajar el nivel estatal en cuanto a incidencia política y nos parece realmente muy interesante Ahí hay de Eblida hay otro trabajo muy interesante que a mí me parece es un trabajo bastante complejo pero existe lo que se llama en la web de Eblida el Eblida Matrix que lo que intenta es vincular tanto los ODS todos los ODS con las prácticas bibliotecarias y con los fondos estructurales es decir todas las líneas reales de inversión y de visión no los Next Generation que ahora son de moda no parece que ya no tenemos fondos estructurales pero al final las políticas de la Unión Europea están también en esa parte de fondos estructurales y parece como que las bibliotecas no son o no están directamente en esa parte europea pero está la juventud están los mayores está la innovación están muchos de los temas que se están teniendo entonces sí que Eblida Matrix para mí es una herramienta más o menos sencilla de visibilizar dónde podemos estar o en qué tipo de programas o políticas públicas podemos participar como es la de la inclusión que es un poco la que estábamos hablando aquí nosotras no nos queríamos ir por ahí por Twitter hemos seguido un poco el debate como sabíamos que este marcador nos iba a decir hemos incluido cuatro o cinco ideas de conclusiones con el hashtag biblioteca inclusiva y el hashtag del Congreso que Raquel nos ha ayudado a difundir y ahí podéis también contarnos estaría muy bien que con ese hashtag biblioteca inclusiva y congreso contar en buenas prácticas interpelarais comentáramos no sé si si quisiérais que como también hoy con el tiempo vamos muy justitos si quisiéramos seguir el debate os invitamos a que lo hagáis biblioteca inclusiva y hashtag del Congreso y así seguimos la conversación no hace falta que sea ahora y damos paso a los siguientes ¿os parece? Gracias Gracias aplausos